Ah, no se ni como empezar esto, tantas filtraciones, pero bueno Hola que tal, Cenobre aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez, con la ultima actualización, tenemos varias filtraciones Y bueno, empecemos con algo, no se si grande o pequeño, pero bueno Este sobrecito, sobrecito de Special Pack Vol. 1 Eso quiere decir, no es una Selection Box, ya que si fuera una Selection Box por lo menos diría Vol. 2 Pero bueno, que es este Special Pack? Pues en el Twitter, en el Twitter oficial de Duel Links en japonés Pusieron exactamente lo que vendría en este pack Y bueno, obviamente como yo no soy japonés, entonces tuve que buscarlo de otra manera Y aquí está lo que va a venir en el Special Pack Al parecer cada Special Pack va a tener 15 cartas, que son exactamente las que trae ahí abajito Todas son cartas viejas, nada más los nombres están un poco raros porque estaban en japonés Por ejemplo, Black Magician, obviamente es Dark Magician Crimson Ice Black Dragon, obviamente es Red Ice Black Dragon La única carta nueva es el Road Runner, que ven ahí la imagen Que es una carta que Yusei usaba, simplemente no es destruido por monstruos que tengan más de 1900 de ataque O sea, es como un Obnoxious Celtic Guardian Es la única nueva y aparte también Spadachin de la Llama con diferente ilustración Es lo único diferente que van a tener Y bueno, este Special Pack, ¿dónde va a aparecer o cuándo va a aparecer? Esto es simplemente para un evento exclusivo de Japón Al parecer los que atiendan a este evento les van a dar algún código o algo así Y bueno, el evento es Jump Fest Luego tenemos algo un poco más emocionante Tirano Halsberry ha aparecido en los datos del juego Y no nada más todas las imágenes de Tirano, todas las imágenes de Victoria Todas sus caras Sino que aparte también ya sabemos cuáles van a ser las recompensas En este caso voy a usar la página de Duelings Meta para ver todas las cartas Ya que así no tengo que estarlas buscando una por una Recuerden que les dejaré el link en la descripción Ah, todas estas filtraciones vienen por parte de Yazan Incluso las que están en Duelings Meta vienen por parte de Yazan Y bueno, como saben Tirano Halsberry viene para mediados, finales de Diciembre Supongo que es en una semana más o menos Pero solamente va a ser un evento de duelista rondante Eso quiere decir no lo vamos a poder desbloquear ¿Cuándo lo vamos a poder desbloquear? Pues en las filtraciones hace un tiempo Se veía que era para febrero, finales de febrero De hecho hasta aquí no lo recuerdan que es hasta el 27 de febrero Pero bueno De una vez las cartas que trae Ultra Rada Giant Rex El Rex gigante 4 estrellas, 2000 de ataque Dice No puede atacar directamente Eso es su lado negativo Y dice Si esta carta es desterrada Puedes convocar esta carta de modo especial Y si lo haces Esta carta gana 200 de ataque por cada monstruo Dinosaurio desterrado Solamente puede usar este efecto una vez por turno Les digo, está bueno por el hecho de que ya es un dinosaurio De 2000 de ataque, 4 estrellas Perfecto Y nada más es una recompensa Entonces aumenta el poder de los dinosaurios Lo único negativo es Pues que no puede atacar directamente Pero puedes destruir todos los monstruos Y lo voy a atacar con otra cosa Luego tenemos las SRs Primero tenemos a Black Stego 4 estrellas, 1000 de ataque, 2000 de defensa Dice Si esta carta abocaría en posición de ataque Es seleccionada para un ataque Cámbialo a posición de defensa Ok, simplemente se defiende y ya Eh, la verdad no la veo tan útil Neh Luego tenemos Miracle Jurassic Egg 2000 de defensas, 4 estrellas otra vez Mientras esta carta esté boca arriba en el campo Esta carta no puede ser desterrada Cada vez que un monstruo de tipo dinosaurio Es enviado a tu cementerio Coloca 2 contadores en esta carta Puedes sacrificar esta carta Y luego convocar de modo especial Un monstruo de tipo dinosaurio Desde tu deck Cuyo nivel sea igual o menor Al número de contadores en esta carta Ok Eso quiere decir que si te han destruido dos monstruos Mientras esta carta está boca arriba en el campo Puedes sacar un monstruo de 4 estrellas La verdad no es la gran cosa Es muy lento Súper lento Entonces no se va a usar Bueno, por lo menos estoy pensando en el deck de dinosaurios Luego tenemos Cartas de trampa SR Survival of the fittest Dice Selecciona un monstruo dinosaurio que controles Equipalo con esta carta Este gana 1000 puntos de ataque Cuando el monstruo atacante destruye a un monstruo del oponente por batalla Y lo envía al cementerio Puedes activar este efecto El monstruo equipado puede hacer un segundo ataque a otro monstruo seguido Ok Eso simplemente si tiene otro monstruo Si no tiene otro monstruo no puedes hacer otro ataque Ojo con eso No puedes atacar directamente No le veo mucha utilidad Pero bueno Lo aumentas mientras ataque a tu monstruo Y aparte puedes hacer más ataques Pero siempre y cuando tenga varios monstruos Entonces No le veo tan útil Pero bueno Igual si puede ser útil Luego tenemos Volcanic Eruption Dice Durante la end phase Si controlas un mundo jurásico Destruye todas las cartas en el campo Wow Como saben La habilidad de Rex Es empezar con mundo jurásico Entonces Básicamente tienes asegurada esa carta Y lo único que necesitas es Activar esta carta Y listo Lo único malo de esta Es que es nada más en la end phase Si fuera en cualquier momento Sería muy muy buena Pero bueno En la end phase También te puede servir Puedes destruir todas las cartas En la end phase De tu oponente Y luego Tú atacar directamente En la siguiente battle phase Con tu monstruo dinosaurio Ya que todos tus monstruos Pues básicamente Con el nuevo monstruo Ya tenemos asegurado Monstruos de 2000 Aparte también ya había Monstruos de 2000 En una caja de dinosaurios Entonces Pues está muy bien También ya hay monstruos 1900 dinosaurios Entonces Pues sería fácil Asegurar Un golpe Grande Hacia El oponente Pero bueno Siento que esta carta Si se puede usar Obviamente no más Sería una o dos En caso de que la quieras Pero bueno Luego tenemos las raras Obviamente no voy a tocar Las normales Porque pues No tienen nada Nada especial Nada voy a tocar Las que tienen Efecto Dice Yurak Espinos Monstruo de 7 estrellas 2500 ataque Cuando esta carta Destruye a un monstruo De tu oponente Por batalla Y lo envía Al cementerio Con boca de modo especial Un token Tipo de dinosaurio Fuego Ataque 300 En posición de ataque En el lado De tu oponente Eso quiere decir Que si tienes Otro monstruo Tú Puedes atacar A esa cosa A ese token Y hacerle Mucho daño Pero bueno La verdad es que Si lo dejas sin monstruos Entonces Pues Mejor así ¿No? Mejor dejarlo sin monstruos Atacar directamente Y listo Pero bueno La verdad no No siento que Sea nada útil Luego Tenemos a Black Velocity 4 estrellas 1800 de ataque Sus estrellas Están decentes Dice Si esta carta Ataca a un monstruo De tu oponente Esta carta Gana 400 De ataque Durante el Damage Step Nada más Si esta carta Es atacada Por un monstruo De tu oponente Esta carta Pierde 400 De ataque Ok La veo situacional Digo Cuando atacan Desgraciadamente Va a tener 1400 Pero Casi siempre Vamos a tener El campo O sea Si lo usamos Es con el campo Entonces vamos a tener 1700 Cuando es atacado Y cuando nosotros Atacamos Vamos a tener 2500 Sin necesidad De sacrificar Nada 2500 Creo que es el monstruo Más poderoso Que tendríamos De los tipos Dinosaurios Pero bueno La verdad es que Pues por el hecho De que se baje Un poco De su ataque Yo creo que Va a ser Lo negativo Y que bueno Varios si lo van A poder sobrepasar Especialmente Si se quitan El campo Digo Especialmente Ahora con la Carta de trampa Yo creo que La gente va a optar Por quitarse El campo Primero Antes que nada Entonces Por último Tenemos a Yurak Protops 4 estrellas 1700 De ataque Dice Esta carta Gana 100 De ataque Por cada monstruo Que controle Tu oponente Ok Eso quiere decir Que si va a batallar Contra algo Si o si Va a tener 1800 De ataque Entonces Si tu tienes Un deck Dinosaurios En donde Pues quieres tener Un monstruo Mas poderoso Que 1800 O 1700 Pues obviamente Este es Un monstruo Muy bueno Ya que si o si Va a tener 1800 Cuando batalla Y puede llegar A tener hasta 2000 Cuando batalla Entonces Esta muy bien Puedes sustituirlo Por cualquier monstruo Que tengas De 1800 De ataque Vanilla Y bueno De ahí Esas son todas Las cartas De recompensa Que va a traer Tirano Y bueno También Ya agregaron Sus dos Playmat Los dos Playmat Que habíamos Visto Antes Uno Es por subir A Tirano A nivel Recuerden Ahorita No se va A desbloquear Pero como Ya va a estar El personaje En el juego Yo creo Que ya de una vez Pusieron Todas las cosas De él Para cuando sea Desbloqueable Entonces Uno de ellos Es El tablero Por subirlo De nivel Y otro Ups Perdón Y el otro Es el de su monstruo Insignia El Ultimate Tirano Entonces Yo creo Que este Va a ser Por convocar El Ultimate Tirano Unas 100 veces Pero bueno Eso ya lo veremos Una vez que salgan Las cartas Y todo Y bueno Separaré En dos El video De filtraciones Debido a que El video Original Ya estaba quedando Más de 30 minutos Entonces Yo creo que Hoy más tarde O mañana Van a tener La continuación De las filtraciones De esta semana Pero bueno Eso sería todo Por mi parte Muchas gracias Por ver este video Recuerden darle Like si les gustó No olviden Se suscribirse al canal Para no perderse De futuras filtraciones Y también No olviden Compartir el video Porque si a ustedes les gustó Puede que los amigos También les guste Nos vemos En la próxima Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!